Estoy enamorada de otro. No sabes lo patético que resultas comparado con él. ¡Estoy diciendo que vengas conmigo! Este tribunal militar lo condena a morir ante un pelotón de fusilamiento en siete días. Hijo de puta. El juez la llama a declarar como imputada la instrucción por el homicidio de don Carlos Alarco. ¿Ya crees que tu marido me ha dado esa nota a cambio de nada? ¿Ahora es el propietario de este hotel? Y de todos nuestros bienes. ¿Un actor? ¿Qué está ocurriendo? Tiene que haber un error. ¡Me han indultado! Seis, cinco, cuatro, tres. ¡Apunten! ¡Dos, fuego! ¡Horra! Estoy en la más completa de las ruinas. ¿Ha visto Alicia? Nos envían del hospital de Santander. ¿Qué le hemos hecho a nadie para provocar otra tragedia, señor? ¿Qué ha ocurrido? Una desgracia, señorita. Si pensaba alojarse en el gran hotel, no llegan a un buen momento. Soy amiga de Alicia Larcona. Eso no mejora las cosas. ¡No! No sé quién es el enemigo, pero parece evidente que no se ha declarado la guerra. ¿Te has metido a una criada en tu habitación? Es la mujer a la que quiero. ¡Alicia! ¡No la encontrará! ¿Sabe que su delicada hija tiene un amante? ¿Qué le has hecho a mi niña?